Hola gente de tal, soy Hispano y estamos de vuelta aquí en Blasdessel. Hoy os traigo una nueva guía, hoy os traigo una de las mayores construcciones que hay actualmente en Blasdessel. Se trata de el sailboat o velero. Es una de las construcciones más caras que hay actualmente para que os hagáis una idea, comprando todos los materiales sería unos 70 millones más o menos, depende de cómo esté el mercado sería eso unos 70 millones. Comprar la licencia yo calculo que son unos 90 a 100 millones no hay quien se lo quite porque son muchos materiales y mucho tiempo a la hora de construir el barco. Yo con 60 trabajadores tardaría unos dos o tres días en construirlo entero más o menos. Ahora el primer objeto que necesitamos para construir el barco es la licencia o plano de sailboat. Se consigue con este NPC que tenemos aquí con pila abierto. Está en esferia. Este material lo podéis conseguir de dos maneras. Una es con una misión diaria que os da ese NPC como estáis viendo ahora en pantalla. Es una misión bastante fácil, aceptáis la misión, no hace falta Amity. Lo único que tenéis que hacer es coger una caja de las que tenéis a la izquierda del NPC. Mandadla al puerto, volver, coger otra caja y mandarla otra vez. Son dos veces. Tenéis que mandar dos cajas al puerto. Esa sería la versión barata, la versión gratis por así decirlo. Tardaría 20 días en conseguir las partes. Si no tenéis prisa pues bien porque os ahorráis 20 millones porque cada licencia de esas cuesta un millón comprársela a pila abierto. ¿Y cómo se consigue comprar? Pues necesitamos subirle 1000 de Amity a pila abierto para poder para que se nos ponga la opción de comprar las licencias o plano de sailboat. Hay más misiones por ahí por el mapa para poder conseguir licencias gratis. Pero no os la digo cuáles son. No porque no quieras, sino porque la versión coreana a la versión europea puede cambiar. Al igual que esto de conseguir 1000 de Amity con pila abierto, puede cambiar también de la versión coreana a la versión europea. Pueden que en vez de ser 1000 sean 500 o puede que sea sin Amity. Por eso no os digo cuáles son las misiones que hay por ahí por el mapa para conseguir las licencias porque pueden que no estén o que a lo mejor los requisitos o las cosas que hay que hacer en la misión cambien. En cambio la misión esta diaria es así de simple. Esa no creo yo que la cambien para nada. El siguiente material que necesitaremos son estandarices timber que se consigue partiendo usable y partiendo log. El usable se consigue partiendo log. Es una gran cantidad de log lo que necesitamos son unos 30.000 o 40.000 diría yo más bien de log. Depende también del nivel que tengáis vosotros de processing. Serán unos 40.000 de log para conseguir 8.000 usables. Si conseguís 8.000 de usables ya tenéis asegurado 100% de que vais a conseguir 800 estandarices timber square que es lo que hace falta para el barco. Lo que el barco nos pide son 800 de estandarices timber. Con 8.000 estáis 100% seguro. Si tenéis el nivel de processing bastante alto con 6.000 más o menos usable ya conseguiríais todos los estandarices y el log sería eso. Si tenéis el processing alto unos 30.000. Si tenéis el processing bajo sería ya más alto. Ya sería 50.000 o incluso podría llegar a 60.000. Es este proceso el de conseguir estandarices. Lo que yo recomiendo es que os pongáis campear la subasta. Es muy lento cierto. Os vais a gastar unos 20 millones más o menos. No podéis poner preordes. Si podéis poner preordes pero el único problema es que actualmente la preordes está muy alta. Por ejemplo el estandarice como veis aquí pone que son 20.000 o 25.000 la unidad. La preordes más o menos está unas 150.000 o 200.000 la unidad. Es una cantidad muy grande. Demasiado grande. Tanto intentar preordes estandarice como de usable como de log es prácticamente imposible. Lo que sí que podéis hacer es campear la subasta. Poneros los avisos. Estar siempre en la subasta por un solo día. Yo puedo conseguir a lo mejor unos 300 de estandarice si me quedo campeando el día entero. ¿Es perder el tiempo? Sí. La otra opción que tenéis es conseguir vosotros mismos los materiales. Sería conseguir 30.000 de los. Más o menos vais a tardar el mismo tiempo. Tanto cambiando la subasta como consiguiendo vuestros materiales. Ahí ya depende de vuestra paciencia y depende de si queréis gastar dinero o si no queréis gastar dinero. Si os gusta hacer gathering y processing. Si nos gusta hacer este proceso. El siguiente material que necesitaremos será steel. Acero. El steel se consigue con hierro fundido y carbón. Estos materiales se pueden conseguir fácilmente. El hierro se puede conseguir en nodo y el carbón también. De hecho una de las minas de carbón está al norte de Kepland. Está en el nodo que se llama Kepland Quarry. Ahí conseguí el carbón. En las minas de hierro. Hay muchas minas de hierro por todo el mapa. Necesitaréis cinco de hierro fundido y cinco de carbón para conseguir uno o varios de lingotes de acero. Calculo que son unos 3000 o 3000 de hierro fundido y de carbón. Dependerá de por supuesto. Dependerá del nivel que tengáis de processing. También depende de la suerte de que tengáis. Estos son por críticos. Hay veces que salen uno. Otras veces pueden salir tres. Depende mucho de la suerte y también del nivel de proceso. El siguiente material que necesitamos es el pine plywood. Pine plywood. Lo voy a poner aquí ahora. Es este de aquí. Es el tercer corte por así decir lo del pine timber y el pine plan. Pine timber son unos 50 mil o 60 mil troncos de pino para conseguir unos 30 mil de unos 15 mil o 30 mil planchas de pino. Con esos que consigáis 15 mil planchas de pino ya tenéis asegurados 100% los 1500 pine wood que requiere el barco. El barco pide 1500 así que dependerá del nivel de processing. Pues necesitaréis unos 15 mil de pine plank o tal vez menos. Tal vez unos 10 mil o 11 mil y de pine timber sería unos entre 30 mil y 50 mil. Depende ya del nivel de processing que tengáis. Este por ejemplo si queréis hacer como he dicho antes con el usables. En este por ejemplo como podéis ver sí que hay en el mercado. Este os podéis comprar directamente no los 1500 pero casi los 1500 de pino sin problemas. No es un objeto que esté campeado en subasta actualmente. Lo podéis conseguir bastante fácil. Yo si os no queréis gastar dinero iros a conseguir el pino aquí en el oeste al suroeste de Calpheon. Toda esta zona de aquí entre el Calpheon y toda esta zona es de pino y se puede conseguir mucha cantidad de pino. Si no lo que yo recomiendo es que os compréis el tronco de pino. En vez de que os compréis la plancha o directamente el pino de playbook, os compréis los 30 mil de pino. Y vayáis partiendo tronco y vayáis partiendo. Porque si los vais partiendo vais a conseguir subir el nivel del processing. Vais a conseguir a lo mejor algún que otros críticos de pino de playbook. Y eso es dinero que os vayáis ahorrando si compráis directamente el pino de playbook. Y ahí depende de como he dicho antes de la paciencia que tengáis. Si queréis gastar más tiempo o menos tiempo. Más dinero o menos dinero. El siguiente material es FLAX, si no recuerdo mal el nombre. Esto también se puede conseguir con trabajadores. No lo he dicho en el anterior. En el pin de timber hay un nodo que se puede conseguir. Por ejemplo este de aquí de Serendia. Puedes conseguir tronco de pino mediante trabajadores. Así que por esa parte no necesitaréis gastaros dinero. Eso sí, hay un par más de nodos de pino. Si tenéis suficientes trabajadores y son lo suficientemente rápidos. A lo mejor consiguen no los 30 mil, pero 10 mil o 15 mil puede conseguirlo bastante fácil. Tienen que ir bastantes veces a trabajar. Pero lo puede conseguir gratis. Por así decirlo. El siguiente era el FLAX. Como he dicho antes. El FABRIK FLAX. Es esta flor de aquí. Al quemarla con la L nos da este FLAX 3. Y cuando quememos esto nos daría el FABRIK. Necesitamos, si no recuerdo mal. Unos 300. Si no recuerdo mal. Unos 300 más o menos de los de FABRIK. De FLAX FABRIK. Si 300. Son 300. Confirmad. Unos 300. Para que veáis una idea. Son unos 3 mil de esto. De FLAX 3. Y unos... Yo creo que con unos 10 mil o 20 mil de FLAX ya conseguiría y sin problema el FLAX FABRIK. Como podéis ver. Podéis comprar de sobra. El FLAX FABRIK. El FLAX FABRIK. 300. Son unos... 3 millones más o menos. Relativamente barato. Si no queréis gastar dinero. Hay un nodo aquí. Voy a cerrar un momento esto. Hay un nodo por ejemplo aquí entre... Entre Heidel y Tariff. Este nodo de aquí. Tiene para poder conseguir FLAX. Hay más nodos por aquí. Que también da FLAX. Podéis mandar vuestros trabajadores. Y conseguirlo de forma totalmente gratuita. Eh... Recomend... Ya una vez dicho todos los materiales. Vamos a hacer una lista. Serían 20... 20 planos de Sailboat. Que se consiguen en pila abierto. 800 estandarices. Que se consiguen partiendo usables. Y el usables se consiguen partiendo los... Eh... 600 de Steel. 600 lingotes de Steel. Que son fundiendo... Eh... Fundiendo hierro con carbón. 5 de hierro con 5 de carbón. Y por último. El... 1. El PINE PLYWOOD. Que se... Ya me lo iba a saltar. El PINE PLYWOOD. Que se consigue partiendo tronco de pino. Eh... PINE PLAN. Con el... Tronco de pino se consigue el PINE PLAN. Y con el PINE PLAN se consigue el PINE PLAN. Y por último. El FLAX. Que se consigue... Eh... El FLAX. Es un nombre tan raro que nunca me acostumbró. FLAX. TREA. FLAX TREA. Y con el FLAX TREA se consigue FLAX FABRI. Con estos materiales. ¿Cuáles son los que yo recomiendo que os compréis en subasta? Eh... El que yo os recomiendo. Por ejemplo. Sería. Si no os queréis. Si no os queréis. Si lo que... Si los demás materiales los podéis conseguir fácilmente. Los materiales que yo os recomiendo que os quitéis de medio. Sería el ESTAANDARICE. Es muy largo. Es muy pesado. El ESTAANDARICE. Eh... Se tarda bastante en conseguir los 800 que os piden. Vosotros diríais. Entonces el PINE también tardaría mucho. Porque son 1500. Pues en verdad no. En verdad los 1500. El PINE de PLAYBOOT se consigue más rápido que los 800 ESTAANDARICE. No sé por qué. Pero se consigue más. Y eso que el ESTAANDARICE. Eh... Osea. El ESTAANDARICE que se consigue con LOG. Cae en todos los árboles. Pero aun así el PINE de PLAYBOOT. Yo por lo menos. Y otras personas lo han conseguido. Mucho antes que el ESTAANDARICE. Eh... Que el ESTAANDARICE TIMBER. La recomendación que yo os hago es esa. Que os compréis. Eh... El ESTAANDARICE TIMBER. En la SUBASTA. Que os compréis 1 o 2 días en la SUBASTA. Para conseguir compraros todo. Lo que son todos los 800 ESTAANDARICE. Eh... Siguiente recomendación que os hago es que... Os compréis. Que... Os compréis. Que ahorréis un poco de dinero. Y os compréis el... Las licencias directamente de PILAVERTUR. De que no que tengáis que esperar 20 días. Para ir haciéndola diaria. Eso es muy lento. Y otra. La última recomendación que os hago es que... Eh... Consigáis muchos trabajadores. Por lo menos para construir el barco. Una vez que lo hayáis construido el barco. Podéis despedir todos los trabajadores si queréis. Podéis despedir los trabajadores. Y quitaros de en medio los trabajadores. Porque si no. Como no consigáis muchos trabajadores. Como no consigáis unos 40 o 50 trabajadores. Va a tardar muchísimo en construir el barco. Porque el barco se va construyendo material por material. El de si. Si tenéis 800 timbres. Tenéis que mandar 800 veces a un trabajador. Si tenéis 1500 PILAVERTUR. Tenéis que mandar 1500 veces a un trabajador. Esto si tenéis 60 trabajadores. Quiera o no. Va más rapidito. Y ha de ser posible que sean trabajadores de zonas de feria. Calción y Heidel. Son los más o menos más cercanos. Y los que normalmente suelen ir más rápido a la hora de construir. Nada. Quiero decir que las imágenes que habéis visto. De las misiones. De las vistas del barco y demás. No son mías. Son de otro canal. De... A ver si me acuerdo el nombre del canal. De MonishanTV. Es una persona que está jugando en la versión coreana. Tiene bastantes vídeos sobre el Sailboat. Sobre la elfa oscura. Que acaba de salir en la versión coreana y demás. Os la dejo en la descripción. Y también en pantalla. Si queréis echarle un vistazo a su canal. Y nada. Espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis alguna duda. Dejarla en los comentarios. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!